para aquellas personas que son amantes de la ganadería aquellos que son amantes del campo le quiero presentar hoy una finca que estoy vendiendo que tiene 331 hectáreas esta finca que le ofrece le ofrece unos excelentes pasos para que usted pueda trabajar con su ganado es una finca que está totalmente hecha acondicionada y que ustedes la van a poder ver por medio de este vídeo aéreo y por múltiples vídeos que les voy a dejar de vistas terrestres lo invito a que usted que está interesado realmente se quédese al final del vídeo para que puedas ver muy al detalle esa finca que repito que es de 331 hectáreas quiero comentarle a que el interesado que esta finca se posiciona en un sector muy bonito muy tranquilo de colombia al oriente de colombia en un departamento que se llama casanare exactamente está ubicada en un municipio que se llama agua azul es una finca que tiene dos accesos en todo tiempo es una finca que la vía veredal la rodea en dos partes casi en 180 grados es una finca que tiene inclusive senderos vehiculares internos para que usted pueda recorrer su finca en el carro si así lo desea esta finca tiene algo muy interesante y es que está su ubicación es excelente tiene está unos 20 minutos de la vía nacional que conecta yopal con villavicencio está también como unos 25 minutos de la vía que viene bajando de bogotá que viene bajando por tunja por sogamoso y llega agua azul está cerca de esa gente realmente la ubicación de la finca es muy buena de pronto aquellas personas que realmente están interesadas con mucho gusto yo al final del vídeo les voy a dejar y whatsapp mi número whatsapp para que ustedes me escriban y los oriente un poco más del tema la ubicación y enfoque monos en que quiero mostrarles lo que realmente es bonita esta finca para que usted pueda venir trabajar sin ningún inconveniente en esta finca de 331 hectáreas para aquellos que de pronto se empiezan a preguntar carlos pero muy bonita la finca y todo y el seguro y el tema la seguridad gracias a dios contamos con buena seguridad en esta región aquí de casanare contamos con cercanía las fuerzas militares con las fuerzas del estado que garantizan este momento la seguridad en esta región en estos lugares y como han podido apreciar que la topografía de esta finca es toda plana inclusive donde ustedes ven que en la parte inferior de este vídeo se ve como una carretera y como unos viajes de tierra ss esos viajes de tierra es un canal que va pasando por la finca porque estos son tierras planas y de pronto en invierno almacenan agua lluvia entonces tiene los drenajes que llovió y automáticamente secó la finca si es que se va a encharcar y demás una finca que casi al 100% está organizada para la ganadería tiene aproximadamente 18 potreros la única mata que tiene esta finca es aquí por donde pasa un caño que es veranero es un caño que se llama el tinije es la única mata que ustedes van a ver en este momento pero es un cordón de mata que es muy poco que yo creería que no hay más de 3 hectáreas 4 hectáreas exageremos en mata no lo hay es únicamente lo demás todo está en pasto para aquellos que conocen de ganado y dicen carlos qué pasto tiene esta finca esta finca tiene un pasto que se llama para que área o menícola tiene otras otros pastos que también hay brisante y todo el tema pero el que predomina el que más tiene es brachiaria o menícola la finca en invierno le sostiene a usted alrededor acerca de casi 700 reses en verano le sostiene hasta unas 500 reses 450 480 depende qué rotación usted haga en esta finca y manejo le dé usted al ganado en la finca que aguas tiene la finca tiene el caño que ya les dije que pasa aquí por esta franja de bosque tiene cuatro pozos profundos que están repartidos a lo largo de la finca en diferentes puntos de la finca los cuales garantizan el suministro de agua para la época de verano para que la finca el ganado no le vaya a faltar el agua esta finca cuenta con un lago bonito que es artificial que a continuación lo voy a mostrar aquí llegamos el recorrido porque desde este punto fin de iniciamos el recorrido aéreo entonces aquí terminamos la vista aérea que es en hasta el final del vídeo señores porque el voy a mostrar la finca al detalle me bajaré de esta vista aérea a esta vista terrestre aquí en esta laguna y de aquí les voy a seguir mostrando la finca muy al detalle el corral la casa y todo lo que ustedes deben de saber por eso los invito nuevamente que se queden hasta el final del vídeo señores observen la majestuosidad de esta esta finca de ese lago tan bonito a continuación los voy a dejar con un vídeo que es donde explico los senderos vehiculares que se tienen y la entrada aquí lo que les voy a mostrar en el vídeo es bueno de pronto la vía de acceso esta vía va le da la vuelta a la finca completamente no completamente aquí todo una línea recta y luego se va así pero lo que me quiero enfocar es en la entrada y en el sendero peatonal que se tiene para recorrer la finca de un extremo de extremo a extremo prácticamente entonces vamos a verla aquí llega uno a lo que es la casa sigue uno derecho aquí llega uno a lo que es el corral seguimos derecho aquí inicia el otro sendero vehicular para que uno pueda ir de un punto a a un punto b de la entonces de esta manera ustedes pueden ver que a la derecha a la izquierda tenemos una finca totalmente hecha pastada para que usted pueda tener su ganado este sendero vehicular que usted tiene para que usted recorra su finca en invierno en verano lo que necesite para que se facilite la vida trabajando usted en la finca que tiene que ir a llevar sal de un punto a un punto b señores herramientas y todo lo que necesiten ahí van a poderlo hacer de manera muy fácil uno por este lado llega aquí a lo que es los sitios o el otro lugar donde hay una casa que es para reparar que ahorita les voy a dejar un vídeo también de ese tema aquí uno puede seguir ir hasta allá al fondo en la moto en el carro allí es donde están los otros sitios de la otra casa aquí les voy a mostrar el ganado voy a dejarles tomas y bueno separadas para que uno para que puedan ver el apreciar el ganado estamos en pleno verano mire cómo están estas son vacas observen 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 ahorita les dejo más vídeos del ganado mientras se deleitan mirando el ganado quiero contarles y que es un detalle muy importante que ustedes están viendo este vídeo fue tomado el vídeo en pleno verano y observen el pasto el pasto merma claro que si merma pero se mantiene verde citó y mire el ganado como está bonito eso es un detalle que es muy importante y que yo sé que los ganaderos se van a fijar en esa parte entonces ahí tienen la finca en época de verano ahí pueden ir apreciando entonces lo que le quería mostrar el ganado como está bonito el ganado en estas épocas que son de verano de sequía observen ustedes el ganadito bien bonito y eso que es ganado de cría que las vacas se ven como flacas y todo el tema pero observen cómo están de bonitos señores para los que conocen el tema sabe que bueno el ganado es muy bonito y todo y que la finca sobre todo les ofrece el espacio el pasto las aguas para que usted pueda aquí tener fácilmente sus buenas ganaderías ya lo había dicho anteriormente que esta finca en invierno aproximadamente le sostiene casi 700 reces en verano le sostiene unas 500 450 480 todo depende qué manejo usted le dé qué rotación le dé usted aquí al ganado cuánto tiempo lo es en cada potrero recordemos que tiene aproximadamente 18 potreros inclusive inclusive se tiene un plano donde se tenía proyectado de cómo parcelar mejor la finca para que ustedes le puedan sacar más provecho de pronto le podemos regalar ese planito en el eventual negocio que se haga la finca tiene tanques en concreto a lo largo de la finca van a encontrar ustedes tanques en concreto para que sean alimentados con el agua que sale de los pozos profundos recordemos que tenemos cuatro pozos profundos a lo largo de la finca para que usted el ganadito pueda beber agua sin ningún problema en ningún momento le vaya a faltar el preciado líquido del agua a continuación les voy a mostrar la casa aquí les voy a mostrar las instalaciones de la casa que comprende la casa la llegada es una llegada por un sendero de árboles muy bonito pero vamos a concentrarnos en el tema de la casa inicialmente encontramos aquí una caballeriza donde usted puede guardar aquí los aperos hueco para quedar hasta un vehículo ahí adentro vea es una caballeriza sencillita humilde pero pues ahí tiene aquí tenemos el el interruptor aquí para el tema de la luz la acerca eléctrica perdón aquí tenemos esto un paraje aquí como un jardincito y demás observen la casa casa sencilla mira la miramos acá está está acá es una habitación esta está con candado no la puede mostrar de momento tiene su baño acá baño con ducha ahí está acá tenemos esta otra habitación tenemos pasillo corredor y corredor esta es una habitación que tiene sus pisos allí tiene su baño también baño con ducha sencillo aquí tiene donde guindar los guindaderos allá está el otro bueno seguimos tenemos un espacio aquí ancho para colocar así de pronto una mesa bueno es un espacio ahí para colocar tenemos otra tercera habitación grande amplia también con guindaderos y demás tenemos aquí un espacio como para un comedor una sala y demás esta esta parte que se ve aquí es la cocina observen por acá tenemos aquí internamente un tanque lavadero tenemos aquí el para lavar la losa para colocar nevera allí como para la despensa aquí tenemos el servicio de gas instalado este cilindro no el gas el gas que viene por tubería por red también tenemos un fogón aquí de leña tradicional eso es lo que compone la cocina como tal tenemos también por aquí un fogoncito de leña qué más le digo yo este es un espacio aquí como de a veces se le siembra huertica casera y demás aquí tenemos el el pozo profundo el con filtro con su estructura elevada observen ahí está allá está el pozo con su electroomba y demás mire ahí se la el agua buen agua entonces esa es como la estructura de la casa corredores amplios corredores amplios observen por acá tenemos corredores en todo el redondo entonces para que lo puedan apreciar un poco mejor corredores 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 volvemos aquí al sitio esa es la casa entonces para que la tengan presente tres habitaciones dos baños y la cocina estos son los sitios donde existía la otra casa esto es al otro como a la parte del fondo de la finca aquí tenemos bastante palos de mango inclusive hay maderables como veo naunos veo guarataros aceites entonces esta es una casa escúchese bien para reconstruir para organizarla nuevamente esta casa lleva tiempo sin sin habitar acá ahí está ya les muestro por aquí observen entonces tenemos ahí una alcoba dos y ahí pues esa es una salida ya para allá para para el otro lugar hacia allá tenemos y bueno otra ecuación ahí entonces esto es una una propiedad una casa perdón para condicionar de nuevo allí tenemos mata de bambú allí sí que hay más allí hay más bambú como un como un tenaz aquí aquí esta casa pues también cuenta con aquí está el poste de la luz yo lo vi por ahí se me perdió ah sí allí está allí está pues obviamente hay que hacerle su conexión aquí es como la parte de la cocina de ese tema tanque lavadero aquí tenemos una estructura de tanque para tanque elevado aquí tenemos el pozo profundo ahí hay un pozo profundo para ponerlo en funcionamiento nuevamente entonces esto es una estructura bien buena para colocar un tanque ahí bien grande entonces esta es la otra casa para restaurar para restaurar allí está el poste de la luz aquí les voy a mostrar lo que viene siendo como las instalaciones del corral todo esto que ustedes ven aquí es como una manguita dos manguitas que se tienen para cuando uno trae el ganado cuando hay demasiado entonces y aquí lo vamos uno metiendo al corral este es un corral en concreto hay que hacerlo mantenimiento sí claro hay que hacerlo pero es un corral bien organizadito puro concreto observen observen los los muros buenísimos ahí para allá uno entra ya les muestro por allí también observen vean es un corral amplio con su embarcadero su báscula su brete su embudo aquí tenemos otra puerta de acceso allí tenemos otra observen aquí tenemos una una puerta que es en en forma de reloj entonces aquí la empujamos y ella nos nos va arriendo el ganado hacia allá entonces espere el auro hacia acá entonces ahí ya tiene el ganado aquí entonces con la misma puerta uno lo va lo va empujando su corraleja techada aquí seguimos con el video la corraleja techada aquí tiene le llama a uno la pasarela que se sube uno aquí puede uno mirar acá desde aquí para el trabajo entonces yo creo que ahí quedó más que visto el tema del corral aquí esto hay que hacerle mantenimiento como dije al principio claro que hay que hacerle mantenimiento acá organizar bien esto lubricar todo eso engrasar bien posicionar aquí bien la báscula eso para tenerlo presente y en cuenta aquí evidencian un pedacito de la finca este es un potrero que está recuperando ya que le sacó el ganado este potrero es aquí donde está el ganado en este momento observen el pastaje ahí está y les quiero mostrar lo más interesante el agua esta finca cuenta con cuatro pozos profundos y tiene este caño veranero estamos en pleno marzo 2023 este es el caño el tinije observen observen acá el agüita inclusive aquí estoy como en la parte de donde inicia la finca y aquí el agua es escasa vea por ahí está como a pescados también inicia la finca digamos el caño no inicia tan 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 caudaloso aquí pero si vamos al final de la finca el caño va a ser mucho más caudaloso allá pero aquí tiene uno agüita para que su ganado beba sin ningún problema vean ahí tienen caño veranero se llama el tinije espero entonces haber sido un poco detallista con esta finca en la hora de mostrarla le quiero hacer un resumen rápidamente a aquellas personas que están interesadas y quiero que me escuchen muy bien total de hectáreas 331 hectáreas escrituras tiene dos escrituras públicas libre de cualquier litigio de cualquier contravención que pueda llegar a tener la finca dos escrituras tienen las 331 hectáreas la ubicación ubicada a oriente de colombia en un departamento que se llama casanare a 35 minutos aproximadamente del área urbana de un bello municipio que se llama aguazul cerca de la vía nacional cerca del interior del país cerca había una vía que es nacional a la ruta 65A eh cuánto vale la finca vale 22 millones de pesos por hectárea no vale toda la finca 22 millones de pesos no por favor escúcheme muy bien 22 millones es el precio por hectárea la persona que quiera hacer negocio con nosotros únicamente se le recibe dinero en efectivo no se le recibe ningún tipo de propiedad ni camionetas de alta gama ni nada de eso plata en efectivo se le recibe a aquella persona que tenga la plata entonces nos sentamos a negociar eh recordarles también que contamos con las dos viviendas que contamos que les mostré en los videos terrestres que hay una que para reparar y que la otra es muy sencilla muy humilde que tenemos corral esta finca tiene eh red de energía eléctrica inclusive tienes un transformador dentro de la finca tiene red de eh gas domiciliario tenemos eh cuatro pozos profundos y el caño veranero si alguien se pregunta carlos eh la finca está cerca de una ciudad capital si señores está aproximadamente a una hora una hora diez minutos de una ciudad capital en este caso yopal eh fácil acceso terrestre fácil acceso digamos en eh bogotá yopal en avión y de yopal aquí a la finca hora hora y diez minutos y llegas excelente acceso en todo tiempo para aquellas personas que de pronto realmente están interesadas les voy a dejar a continuación mi número me contactan inicialmente por whatsapp porque de verdad que les pido el favor que no me llamen personas que realmente no tienen ninguna intención de compra únicamente por preguntar solo preguntas ahí que no tienen ningún sentido entonces le pido el favor que se comuniquen exclusivamente aquellas personas que si les interesa el negocio que quieran echarle ganas a la cuestión y venir a ver la finca es importante que aquí en la parte de abajo de este video o a la derecha de este video pueden encontrar la opción donde compartir el video compartanlo para que muchas más personas se puedan enterar de la venta de esta finca quizás a esas personas les interese también pueden comentar el video me pueden dejar un comentario desde que parte miran este video para poderlo saludar no sin antes decirle que muchas gracias por ver el video hasta este punto y un saludo muy cordial a mis fieles seguidores y y y y